¿Qué tal amigos de todo el territorio boliviano? Tengan ustedes muy buenos días, estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles de Bolívar, de la Academia Celeste que va a anunciar, creo al final del campeonato, dos salidas del cuadro académico, las más sonadas entre ellas, la de Leonardo Baca que hace tiempo no juega en el cuadro académico y otra novedad también que va a anunciar y otra salida que va a anunciar el equipo celeste es la del jugador español Álvaro Rey que no ha tenido mucha continuidad esta etapa con Carlos Antonio Sago ha sido relegado incluso a la banca de suplentes y ahora en estos últimos partidos no ha sido convocado prácticamente por el entrenador brasilero lo cual deja entender que Carlos Antonio Sago no cuenta con Álvaro Rey para la siguiente temporada el español que llegó a Bolívar el pasado año, recordemos muy bien, llegó para jugar la Comebol Sudamericana donde no pudo mostrar mucho de su juego en Bolívar tan solo en este campeonato ha disputado 11 compromisos solo ha marcado dos goles y ha sido ahora relegado a la banca de suplentes el caso de Leo Baca es algo similar, Leo Baca solo en la temporada ha ingresado en cinco ocasiones a jugar en el cuadro de Bolívar y es muy complicado también, se habla mucho también de la salida de Diago Jiménez y otros jugadores que podrían estar dejando territorio académico el caso de Jürgen Montenegro también que no va a continuar en Bolívar esto ya es prácticamente un hecho, el jugador le ha pedido a la dirigencia que se le pueda buscar un equipo al parecer no es del agrado de Carlos Antonio Sago el entrenador brasilero estaría buscando también otro delantero se habla de muchas salidas en Bolívar, también de muchas sesiones lo quieren ceder a Bruno Miranda, a César Menacho varios jugadores que no están teniendo continuidad en el cuadro académico también se habla de la salida de algunos jugadores el caso de Guitián tal vez que no continúe en el cuadro de Bolívar esto ante las declaraciones de Marcelo Claura indicando que se equivocó con los jugadores españoles Alex Granel también puede ser otra opción que pueda dejar el cuadro académico en Bolívar se van a tomar determinaciones creo a fin de año, a fin de campeonato viendo cómo termina la institución académica este campeonato que en estos momentos se encuentra en cuarto lugar con 49 unidades a la cabeza de Carlos Antonio Sago y Marcelo Claure van a anunciar cuando termine este campeonato las nuevas incorporaciones, quienes se quedan en Bolívar quienes van a ser parte del modelo 2022 del cuadro académico lo que sí es cierto, varios jugadores no van a continuar en el cuadro académico muchos de ellos son españoles los que llegaron en la última temporada, la pasada temporada también se les ha bajado el pulgar Carlos Antonio Sago quiere algunos jugadores sudamericanos entre ellos se habla mucho de algunos jugadores brasileros y algunos jugadores que estarían llegando de Bilsterman 3 jugadores que estarían llegando a Bilsterman para la temporada 2022 12 20 22 22 CC por Antarctica Films Argentina